Música Hola, estimar, es mi nombre artístico, nos dedicamos al graffiti, varios compañeros y tenemos una asociación juvenil también y demás que lo que hacemos es promover un poco el tema graffiti, de manera de que se vea que también el graffiti es algo de decoración y es algo artístico. Kivo es un lugar donde crear proyectos de base tecnológica de una forma distinta. Tenemos tres pilares fundamentales, el desarrollo para terceros, la Kivo Foundation donde hacemos aplicaciones para niños autistas y la tercera que es Kivo Lab donde creamos startups. Para mí emprender es una aventura como el que se monta en un barco sin víveres y sin motor, ¿sabes? A ver a dónde llega. Para mí ser emprendedor se basa en tres pilares fundamentales. Uno, no tener miedo. Muchas veces somos nuestro peor enemigo. Segundo, observar, viajar, leer, descubrir, porque no sabemos dónde está la siguiente idea y dónde tú puedes aplicar tu conocimiento. Y tercero, no parar. Esto no es un sprint sin una maratón y hay que luchar todos los días. Poner un ladrillo maratón y construir un gran murallo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!